Cordial saludo a todos. Hoy sobre el asesinato de líderes en el año 2022. Tomo una noticia de La Silla Vacía y otra información de otras páginas, donde se hace el balance de asesinatos a líderes en el 2022 el más violento en seis años. Dice La Silla Vacía que el 2022 fue el año con más asesinatos de líderes desde que se firmó el acuerdo de paz del 2016. Por lo menos 198 líderes en 124 municipios y 28 departamentos del país fueron asesinados. Y ni la llegada de Gustavo Petro, que enalboró la bandera de frenar la muerte de líderes, ha logrado frenar esta tragedia. Tragedia que ya también da vuelta a nivel mundial, que nos ubica como los líderes en asesinato de líderes sociales. Se entiende como líder social, reafirma La Silla Vacía, para efectos de esta base de datos, a la persona que defiende una causa específica, vela por los derechos de su comunidad o denuncia la violación de sus derechos. Y resalta varios puntos. Primero, el primer semestre del 2022 fue el más violento para los líderes. Segundo, Las zonas más peligrosas para los líderes siguen siendo las mismas de siempre. Y se resalta el Cauca, Antioquia, Nariño. Tercero, los líderes corren más riesgo en municipios con coca. Era de esperarse. Cuarto, En más de la mitad de los municipios había alertas tempranas por violencia en contra de sus habitantes. Quinto, Las investigaciones del homicidio de líderes sociales avanzan mucho más rápido que otros casos, pero no se llega a los determinadores. Los líderes comunitarios son los más vulnerables. Sexto, Los líderes indígenas sufrieron una victimización desproporcionada. Bueno, a mí me impactó esta noticia. De alguna manera, en otras páginas encuentro que a nivel mundial, Colombia ocupa el primer puesto en asesinatos de líderes. Es impactante cuando inició el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Se ha tratado de ratificar el acuerdo de Escazú. En eso vamos. Un acuerdo que es importante para la transparencia de la información y para evitar que asesinen a los líderes de las comunidades que se definen muy claramente como como la persona que defiende una causa específica, dígase usted, social, ambiental, y vela por los derechos de su comunidad o denuncia la violación de sus derechos. Cordial saludo. Importante reflexionar esto para ver de qué forma paramos el asesinato de nuestros líderes. Cordial saludo. Cordial saludo.